Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo el pronóstico para el día miércoles 15 de septiembre del 2021, pero antes vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día martes. Comenzamos con este partido por la primera división de Sudáfrica, juega Amazulu contra Super Sport United. Teníamos la opción menos 2.5 goles, al final este partido terminó 0-0, así que acertamos. Después por la Champions League en el partido entre Young Boys y Manchester United, teníamos la apuesta Handicap Aciatic con menos 0.25 a favor del Manchester. Al final ganó Young Boys 2-1, nadie contaba con la expulsión del jugador del Manchester, tampoco se contaba con el segundo gol que fue un error infantil. Por otro lado, por la primera C Argentina en el partido entre Atlas y Claypole, acertamos en el pronóstico menos 2.5 goles, el partido terminó 1-1. Por esta misma liga en el partido entre Deportivo Español y el equipo Itusa Ingo, teníamos la opción menos 3.5 goles, el partido iba 1-1. En los últimos tres minutos anotaron dos goles, algo totalmente imprevisto. Por otro lado, en la Champions League acertamos en el pronóstico más 2.5 goles en el partido entre Barcelona y Bayern Munich. También por la Champions, acertamos en el pronóstico más 2.5 goles en el encuentro jugado por Villarreal contra Atalanta. Y por la primera división de Bolivia, en el partido entre Blumen y Bolívar, teníamos apuestas sin empate a favor de Bolívar. En este momento están en el minuto 77, va ganando Bolívar 2-1. Esperemos que también logremos acertar. Comenzamos con el pronóstico del día miércoles. Tenemos este partido por la Copa Colombia, juega nacional contra Santa Fe. Vamos por apuestas sin empate a favor de nacional. Este equipo viene clasificado con facilidad en la ronda anterior, ganó 5-1 en el global. Además, en la liga local es líder, ha ganado 8 partidos de 9 jugados. Por el contrario, Santa Fe se encuentra en la parte baja de la tabla, ganando solamente un partido de 9 jugados. Entonces vamos por apuestas sin empate a favor de nacional. Este tipo de apuesta también les puede parecer como empate no válido o empate no acción a favor de nacional. Seguimos con este partido por la Champions League, juega Besiktas contra Borussia Dortmund. Vamos por el mercado de goles. Por el pronóstico total asiático, más de 2 goles o para los que quieran arriesgar más, más 2.5 goles. Sabemos que el Borussia Dortmund es un equipo muy anotador en los últimos 7 partidos jugados por este equipo. Siempre hubo más de 2.5 goles. Vamos a ver sus últimos partidos. Por la Bundesliga, viene de un 4-3. También tiene marcadores como 3-2, 3-1, 5-2 y 3-0. Entonces vamos por el pronóstico total asiático, más de 2 goles o también está la opción, más 2.5 goles. Luego tenemos este partido por la Champions League juvenil, que también les puede aparecer como UEFA South League. Juega Bruja Sub-19 contra Paris Saint-Germain Sub-19. Vamos por el pronóstico total asiático, más 2.25 goles. Para los que quieran ir más a la fija, para los que quieran arriesgar más, está la opción, más 2.5 goles. Esta categoría es muy buena para el mercado de goles. En los últimos 10 partidos jugados por Paris Saint-Germain Sub-19, siempre hubo más de 2.5 goles. Vemos a continuación sus últimos partidos con marcadores como 5-2, 3-2, 3-1, 8-1 y 4-2. Entonces vamos por el pronóstico total asiático, más 2.25 goles o también tenemos la opción, más 2.5 goles. Luego tenemos este partido por la Champions League. Juega Sheriff contra Shakhtar Donetsk. Vamos por doble oportunidad a Ford el Shakhtar Donetsk. Tenemos que este equipo llega a 7 partidos seguidos invicto. Además viene a hacer una buena ronda clasificatoria eliminando al Mónaco. Mientras que el Sheriff es un equipo que debuta en la Champions League. Entonces vamos por doble oportunidad a Ford el Shakhtar Donetsk. Por último tenemos este partido por la Champions League. Juega Brujas contra Paris Saint-Germain. Esta sí es la categoría oficial. Pero antes de ir con este pronóstico, les recuerdo que tenemos un gran sorteo con motivo de la fase de grupos de la Champions League. Para los que vienen en Colombia sortearemos tres recargas cada una de 20.000 pesos para su respectiva casa de apuestas. Para los que viven en Perú sortearemos una recarga de 22 soles para la casa de apuestas que utilicen. Y para los que viven fuera de Colombia y fuera de Perú tendremos tres ganadores y el premio será 15 días de manera gratuita en el canal VIP de Telegram. Lo único que tienen que hacer para participar en este sorteo es ingresar al equipo de ganadores del canal VIP de Telegram antes del día 20 de septiembre. Para hacerlo den escribirme al correo apuestasfullgame.gmail.com o al usuario de Telegram fullgame04. En el canal VIP venidos bastante bien en los últimos días con cuotas bastante altas. Así que los invito a que aprovechen esta gran oportunidad. Por último vamos a ir por Victoria el Paris Saint-Germain que juega contra el Brujas. Esto sería todo por hoy. No olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión.